Este día 22 de abril recordamos el nacimiento y vida de Ralph Beer. Nació el 22 de abril de 1909. Falleció el 18 de agosto de 1952. Ralph Beer fue un actor estadounidense. Era el más famoso por interpretar a la tira cómica character Dick Tracy en la pantalla en publicaciones periódicas, películas y televisión. Ralph Beer, hijo de George y Edna McBear, nació en Dayton, Ohio, antes de comenzar a actuar en películas, cantó y bailó en producciones teatrales. Sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, habiendo sido incluido en el servicio en San Pedro, California, en 1944. Beer era un actor bueno, polivalente, con el don de ofrecer diálogos de una manera natural y complaciente. Sus personajes de pantalla podrían ser alegres y afables, o duros y autoritarios, según lo requiriera el papel. Debutó en películas con un pequeño papel, en Red Headed Woman, de 1932. Una vez establecido en la serie de Dick Tracy, The Republic Pictures, a partir de 1937, por lo general fue elegido para películas de acción, como Camionero, Leñador, Vaquero, etc. A pesar de no tener el cuerpo musculoso habitual que acompañaba a estos roles, sin embargo tenía una mandíbula fuerte y decidida, lo que le daba una presencia heroica. Beer también protagonizó otras series, como Blake of Scotland Yard, de 1937, S.O.S. Cosguard, de 1937, y El Vigilante, de 1947. Beer continuó trabajando en películas de acción a finales de la década de 1940, y cuando la propiedad de Dick Tracy se convirtió en una serie de televisión de 1950, Beer fue la elección obvia para repetir su papel más famoso. Los espectáculos se produjeron con presupuestos reducidos, con Beer obligado a hacer frente a largas horas y escenas de acción extenuantes. El ritmo acelerado de la producción televisiva pasó factura a la salud del actor, con exceso de trabajo, que sucumbió en un ataque cardíaco en Tarzana, California, el 18 de agosto de 1952, y está enterrado en el Forest Law Memorial Park, en Glendale. Tenía 43 años. Esto fue parte de la vida e historia de Ralph Beer en el aniversario de su nacimiento, este día 22 de abril.